Hola que tal amigos, en este video tendremos el top 12 de la bota de oro 2016. Para empezar debemos anotar que este trofeo se le dan al máximo goleador de todas las ligas europeas. Consta de un sistema de puntos que se le asigna al jugador por cada gol que marca, dependiendo de la liga donde se encuentre. Si juega en las ligas española, italiana, inglesa, alemana o portuguesa, por cada gol se le asignan 2 puntos. Si no juega en las ligas anteriormente mencionadas, se le asigna 1.5 puntos o 1 punto por cada gol marcado. Por ejemplo, como Zlatan y Brian Movist no juegan estas ligas y juegan la liga francesa, por cada gol del sueco se le asigna 1.5 puntos. Por cierto, en este top, Zlatan es el único que no juega en una de las principales ligas, donde se dan 2 puntos por cada gol. Sin más, empecemos el top 12 de la bota de oro de la temporada 2015-2016. En el puesto número 12, el jugador revelación de la temporada, el inglés Jamie Vardy, el delantero del recién campeón inédito de la Premier en Leicester City. Vardy marcó 24 goles, sumando 48 puntos. Estas anotaciones las marcó en 36 partidos. Aunque no le alcanzó para ser el goleador de la Premier, sí le alcanzó de sobra para ser tenido en cuenta en la selección inglesa y para ser escogido como el mejor jugador de la temporada en la Premier League. En el puesto número 11, el brasileño Neymar, uno de los integrantes de la famosa MSN, la misma que llevó al Barcelona a ser campeón de la liga en la presente temporada, la número 24 de su historia. Neymar Jr. marcó 24 goles, sumando 48 puntos. Estas anotaciones las marcó en 34 partidos. En el puesto número 10, el argentino Sergio El Kun Agüero. El Kun marcó 24 goles, sumando 48 puntos. Estas anotaciones las marcó en 30 partidos. Sin duda, Agüero fue uno de los jugadores destacables de la mediocre temporada que hizo el Manchester City, donde finalizó en la cuarta posición de la Premier League. En el puesto número 9, el francés Karim Benzema, uno de los integrantes de la famosa BBC, que llevó al Real Madrid a estar en la final de la presente Champions League. Benzema marcó 24 goles, sumando 48 puntos. Estas anotaciones las marcó en 27 partidos. En el puesto número 8, el inglés Harry Kane. Aunque sus goles no fueron suficientes para que el Tottenham saliera campeón de la Liga, sí lo fueron para ser el goleador de la Premier League. Kane marcó 25 goles, sumando 50 puntos. Las anotaciones las logró en 38 partidos. En el puesto número 7, el gabonés Pierre Aboumejan. Gracias a su buena temporada que termina con el Borussia Dortmund, es pretendido por grandes de Europa, como Real Madrid, Barcelona y Manchester United. Aboumejan fue el segundo máximo goleador de la Bundesliga y marcó 25 goles, sumando 50 puntos en 30 partidos jugados. En el puesto número 6, el argentino Lionel Messi. El vigente ganador del Balón de Oro, quedó como tercer máximo goleador de la Liga Española. Marcó 26 goles, sumando 52 puntos en 33 partidos jugados. En el puesto número 5, el sueco Zlatan Ibrahimovic. Como lo dije anteriormente, es el único jugador de este Top 12 que no juega en una de las principales ligas de Europa. Pero está presente porque en el Paris Saint-Germain marcó 38 goles en 31 partidos, que le dan 54 puntos. Fue el máximo goleador de la Liga francesa y por el momento, el futuro del gran Zlatan es incierto, ya que sabemos que se irá del club parisino, pero no sabemos a dónde. En el puesto número 4, el polaco Robert Lewandowski. El delantero del Bayern Munich quedó como máximo goleador de la Bundesliga, gracias a 30 goles marcados en 32 partidos, los que le dieron 60 puntos. Sus goles fueron claves para que el conjunto bávaro quedara campeón de la liga alemana. En el puesto número 3, el portugués Cristiano Ronaldo. Hace un mes estaba perfilado para quedarse con la bota de oro, pero una lesión que le hizo perder dos partidos y el excelente remate de temporada que tuvieron los dos mejores de este Top, no permitieron que el luso se alzara a su quinta bota de oro. Sin embargo, CR7 logró su sexta temporada consecutiva, marcando más de 50 goles, contando todas las competiciones. En la liga española quedó de segundo en la tabla de goleadores, marcando 35 goles en 36 partidos, sumando 70 puntos. Como lo dije en el anterior video de este canal, CR7 es el máximo goleador histórico activo del fútbol mundial. En el puesto número 2, el argentino Gonzalo El Pipita Higuaín. Aunque hace dos meses estaba liderando la carrera por la bota de oro, no le alcanzó al final. Sin embargo, sí le alcanzó de sobra para ser el máximo goleador del calcio italiano e imponer un nuevo récord en dicha liga, ya que nunca un jugador había marcado los 36 goles que marcó el Pipita en 35 partidos. Estas anotaciones logradas en el Napoli le valieron para sumar 72 puntos. Y el ganador de la bota de oro 2016 es el uruguayo Luis Suárez. Gracias a su excelente remate de temporada, logró quedarse con la bota más preciada del mundo. El uruguayo en los últimos cinco partidos logró convertir la increíble cifra de 14 goles, marcando dos póker y un hat-trick, que le dieron el empujón a Barcelona para quedarse con la liga española y le permitieron al uruguayo por segunda vez ser el máximo goleador de Europa. Marcó 40 goles en 35 partidos, por lo que obtuvo 80 puntos. Sin duda alguna, el pistolero está haciendo méritos para ser firme candidato del próximo Balón de Oro. Amigos de Fútbol Más, si te gustó el video, por favor dale un like, me ayudarías muchísimo. Compártelo también con tus amigos aficionados al fútbol y si quieres seguir viendo videos como este, suscríbete al canal y no olvides mirar los demás videos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!